Buenas noches. Espero que lo estéis pasando bien. Voy a joderlo para que sigáis pasándolo bien. Alguien corre para perder el autobús. Un anillo de compromiso se desliza por el fregadero. Kim Jong-un se levanta con resaca. Un constructor y un político entre brandy y coca deciden descartar el centro de ancianos para construir una urbanización con piscina. Y no llueve. Y aunque lloviese nada podría limpiar la mierda. Porque es endémica y autóctona. Local. De aquí. Vaya intrínseca. No creo o no espero que todo sea tan oscuro como en la mayoría de mis poemas.